Ya niños, buenos días. Estamos en nuestra clase de lenguaje, la clase número 21, donde vamos a revisar lo que ustedes trabajaron, ¿ya? El objetivo de esta clase es escribir correctamente para facilitar la comprensión, ¿ya? Y aquí vamos a trabajar con reglas ortográficas, específicamente con la escritura de hay, hay y ahí, ¿ya? La Emilia les colocó esta presentación para que podamos entender la diferencia. A veces uno se confunde porque suenan parecidos, ¿cierto? Hay con H y con I queda es del verbo haber. Ahí tiene tilde y la H va al medio y es de un lugar. Y la última, ahí, sin H, es una exclamación. ¿Ya? Entonces yo digo, hay dos aviones, cuando estoy hablando del verbo haber, ahí es un lugar, ahí sobre la mesa está el farrón, ya estoy indicando un lugar. La H va al medio y confirmen la H. Ahí es una exclamación, ¿ya? Cuando me huele algo, cuando me quemo, cuando me asombro, y se escribe sin H. Uno se confunde porque tienen sonidos similares, pero se escriben distinto y significan distinto, ¿ya? Ahí les puse otro ejemplo de las manzanas. Aquí hay tres manzanas, con H y con Y, porque estoy hablando de el verbo haber. Ahí, dice, las manzanas están ahí sobre la mesa. Sin, la H va al medio y tiene un tilde en la I y estoy indicando un lugar. Ahí me comí una, dice, y es una exclamación, ¿ya? Cuando me asombra, me duele algo, ¿cierto? Utilizamos ese. Sin la H al comienzo, ¿ya? Esta es la diferencia entre las tres. Y ustedes tienen que trabajar en la página 156 y 157, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar ahora. Habrá sus libros entonces en la página 156. ¿Qué entonces? Dice. Observa, dice, las siguientes situaciones y lee los diálogos de cada una. Aquí mismo. Se las voy a mostrar mejor para que vayamos todos juntos haciendo la misma. Gracias. 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 Voy a ponerme en silencio. Ya, niños. Aquí les voy a mostrar la página entonces 156, ¿ya? Ustedes la tienen abierta y la vamos revisando con el micrófono en silencio. Gracias. Dice entonces, escritura de Ay, Ay, Ay. Observa las siguientes situaciones y lee los diálogos de cada una, luego responde. Dice, Ay, qué susto. Ay, postre. ¿Quién quiere? Ay, dejé libros. Gracias. ¿Qué diferencias notas entre Ay, Ay y Ay? ¿Para qué crees que se usa cada uno? Escribe tu respuesta a continuación. Entonces, el primer Ay, donde sale la niña diciendo, Ay, qué susto. ¿Para qué crees que se usa? Para una exclamación. Para una exclamación. Para una exclamación. ¿Expresa? ¿Qué expresa esa exclamación? Miedo. Ay, miedo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos completando, vamos revisando. El primer Ay, entonces, es una exclamación que expresa miedo, ¿cierto? O susto. Muy bien. El siguiente Ay, donde la niña dice, Ay, postre. ¿Quién quiere? Ese Ay. Ay, sí. ¿Para qué se ocupa? Es como que, por ejemplo, Ay, hay una pregunta. ¿Que quieras algo así? ¿Cómo? Para decir algo que tengo. De, ahí hay una cosa. No, estamos en el del medio, donde la niña está con el postre. Hay un postre. ¿Quién quiere? Para decir algo que tengo. Ya, para decir algo, pero ese algo es, se llama verbo. ¿Y es el verbo? ¿De haber? ¿Cómo? A ver. ¿Eh? Ahí está. Ese Ay es del verbo haber. Eso es lo que tenemos que completar. Ese Ay, entonces, representa o se usa... Es la conjugación del verbo haber. Por ejemplo, ¿a ver quién quiere postre? Algo así. Exacto. Para saber quién quiere postre, ¿cierto? Entonces, completamos ahí. Que se usa, entonces, para... ...saber quién quiere postre, ¿cierto? Y viene del verbo haber. Ahí está. Del verbo haber. H y B larga. Luego dice, ahí dejé el libro. Gracias. ¿Para qué usamos ese ahí? Para indicar dónde está algo. Muy bien. Para indicar dónde está algo. Para indicar un lugar. Un lugar. Muy bien. Y abajito dice, aprendo. Como pueden ver en el ejercicio anterior, las palabras hay, hay y hay suenan muy parecido, lo que les decía la misa al principio. Pero se escriben de diferente manera y sus significados también son distintos. ¿Ya? Y ahí seguimos reforzando. Ahí se trata de una expresión para indicar diferentes estados de ánimo, especialmente de afición o dolor. Ahí es una forma del verbo haber, indica la existencia de algo. ¿Ya? Y eso es lo que hacía la niña. Estaba explicando, preguntando si alguien quiere cierto postre. Ahí es un adverbio y se usa para señalar un lugar. ¿Ya? Va a estar acompañando al verbo. Eso es lo que significa. Y nos va a indicar un lugar. ¿Ya? Ya. Vamos a la página 157. Vamos revisando. Con ticket. Completa las oraciones con hay, hay y allí según corresponda. Entonces, aquí, la primera, ¿cómo se escribe? Ay. Ay. Ay, me picaste. Ay, me picaste. Ay, me picaste. ¿Con el primero, el segundo o el tercero? Con el primero. Con el primero. Con el primero. Ay, es una exclamación, ¿cierto? Ay, me picaste. Seguimos. Dice, está la salida. ¿Cuál va? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero. El tercero. ¿Por qué va ahí el tercero? El tercero. Porque está señalando la salida. Ahí está la salida. Ahí está la salida. Exacto. Ahí está la salida. Está indicando un lugar. Muy bien. Jesús, ¿cómo viste? ¿Qué hay? ¿Va ahí? ¿Primero, segundo o tercero? Primero. 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 ¿Por qué? Porque dice, ay, qué susto me diste. Como una... Ay, como que salta. Sí. Exacto. No es mi. En la puerta dice, hay dos personas que quieren verte. ¿Cuál hay? ¿Va ahí? ¿Uno, dos o tres? No. El segundo. El segundo. El segundo. El segundo. El segundo. La segunda. La segunda, ¿cierto? Muy bien. Luego dice, ¿me pueden pasar el lápiz que está? No. ¿Me pueden pasar el lápiz que está? Ahí. Ahí. La tercera. ¿Por qué? Porque indica. Porque indica dónde está el lápiz. Dónde está el lápiz, ¿cierto? Un lugar. Luego dice, un árbol me dio... En medio del jardín. ¿Qué pasa? Hay un árbol en medio del jardín. El segundo. El segundo. El segundo. La segunda. Hay un medio... Un árbol en medio del jardín. Número cuatro, entonces. Dice, escriba una oración para cada palabra. ¿Qué me la van a decir? Espérenme un poquito. Y luego dice que tenemos que dibujar la oración. Y vamos a ver el error. Ya en la número cinco. Bueno. El problema es el texto. El texto me da muy bien. Sí.